Del 1 al 3 de noviembre será celebrada la edición 14 del Guadalajara Film Festival, en la ciudad de Los Ángeles. Este año, las propuestas cinematográficas tendrán un enfoque en el cine latino, siendo la cinta con impacto internacional, Sujo, la primera muestra del encuentro. Sujo representará a México en la próxima edición de los premios de la Academia, así como los premios Goya, y ha recibido, entre otros reconocimientos, el premio del jurado en el Festival de Sundance y el premio de la cooperación española en el Festival de San Sebastián. Esta película es dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, donde Sujo es huérfano de un sicario de un cártel y se muestra cada etapa de su vida en el aislado campo mexicano rodeado por la sombra de la violencia. Por otra parte, y sobre las celebraciones dentro de la edición 14 del Guadalajara Film Festival, otra de las tradiciones presentes será la gala especial del Día de Muertos, que se celebrará en Gloria Molina Grand Park el 2 de noviembre, con una proyección pública gratuita de estreno mundial de Monstruos de Chilabá, de Manuel Leirene. Entre las cintas destacadas en el Festival de Los Ángeles para este año se incluyen La Cocina, dirigida por Alonso Ruiz Palacios y protagonizada por Rooney Mara y Raúl Briones. También películas como Ponyboy, de Esteban Arango, escrita y protagonizada por River Gallo, junto a Dylan O'Brien y Rent Free, dirigida por Fernando Andrés, que se estrenó en Tribeca en junio. El festival también presentará dos bloques de cortometrajes, entre ellos All The Words About The One, protagonizado y dirigido por la actriz nominada al Emmy, Nava Mau y Dove Cote, dirigido por Marco Perego y protagonizado y producido por Zoé Saldaña. La reconocida directora de fotografía, Carolina Costa, quien recientemente filmó Fancy, presentará su debut como directora, Éxtasis, protagonizada por Mabel Cadena y Natalia Soleán. También serán proyectadas películas que estuvieron en la última edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, como La Arriera, que obtuvo mejor dirección para Isabel Cristina Fregoso, y Tratado de Invisibilidad, dirigida por Luciana Kaplan. Para este año, el Guadalajara Film Festival también destaca por la diversa curaduría de su edición 14, con un 57% de obras dirigidas por mujeres y 38% que representa historias de la comunidad LGBTIQ+. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.